Antes el trabajo estaba pensado para ser sobre la relación entre el rol y el cine, pero al final vi que era demasiado para mí y cogí simplemente el aspecto que más me gusta, que es la parte del guión. Entonces ya los objetivos, era el objetivo principal, pues era la creación del guión para los juegos de rol y los puntos comunes. Y ya como secundario, que es el objetivo de cualquier bolero, que es terminar con la disminificar el rol de la tele de los espectadores, porque tienen muy mala prensa con el público. La metodología fue la busca de información en manuales de guión, manuales de rol y en páginas web. La lectura detallada de cada dos de los datos y la síntesis luego de la información para luego elaborar la información propia. El diseño de la página web y la paginación de contenidos ya fue lo último que hice. En el estado de la cuestión, básicamente tuve que elaborar mi propia información, por qué no existe información específica sobre el guión de los juegos de rol, fuera de manuales, de los manuales básicos de los propios juegos. La inexistencia de información científica y académica sobre los juegos de los procesos relacionados con el fondo audiovisual también es un aspecto que chocó un poco, visto que varias páginas de la web buscados siempre hacen relación a esa, digamos, familiaridad que tienen ambos mundos. Luego ya la información está muy dispersa y repetida, tanto en Wikipedia como en páginas afines. Las conclusiones que han llegado es que el guión en el juego de rol es similar al guión cinematográfico y las características que tienen se acerca bastante también al teatro. Y que también hay una relación entre el rol y el mundo audiovisual, aunque no se explora de forma completa como podría explorarse. También la exploración de esas semejantes puede anular la publicidad negativa de los juegos de rol, básicamente porque el cine al ser algo familiar se identificaría con el rol también como algo familiar. Y con el trabajo también creo que puedo, por lo menos, abrir una vela para explorar ese nuevo camino entre la relación del rol y del mundo audiovisual. Y luego ya la página web. Este es el trabajo que ya publicamente he hecho. Gracias. Aquí ha pasado algo con el fondo, no sé qué problema que ha tenido, se ha desconfigurado. Si no, quitamos lo que había por debajo. ¡Adiós! 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 Gracias. Por todo, encima que tiene que ser el fondo Mateus, por quien suba ahí a la... Es poner, encima el cumbullo... ¿Cómo se siente uno con el cumbullo de fondo? A mí la prensa me da un poco mal. Pues no te debería dar igual. No entiendo por qué dices eso. De uno mullo de fondo... Es que con el cumbullo yo me puse ya no es habitual. No es normal que en una sala estén la gente hablando cuando otros estén entendiendo. Vamos a ver, no es habitual. No es habitual. ¿Sigo? O... O... Si no lo dejamos. Vale, entonces creo que ya es silencio suficiente. El FLAB empieza con la presentación, que es donde se especifica todo lo relacionado con el ámbito en que se está realizando el trabajo. Luego ya tenemos la introducción que explica el objetivo principal, la metodología un poco también. Luego ya están las partes del trabajo, que son el glosario, donde está todo el vocabulario necesario para enterarse más o menos de cómo va el trabajo. Y también para aprovechar y acercar también el vocabulario del juego de rol a las personas normales, que no se sorprendan cuando escucha a alguien por la calle hablando de una campaña o de edad de 20. Y luego ya empieza con qué son los juegos de rol, la historia del rol, el guión, que es el cuerpo de trabajo ya básico. Luego ya las conclusiones, con algunos agradecimientos, con el trabajo de fuentes, tanto la bibliografía como la bibliografía utilizada, los manuales de juegos de rol y los manuales de guión que fueron como crear una serie de televisión y técnicas también para la televisión. Luego ya una pestaña de contacto para que abre, para si alguien quiere comentar algo o entrar en contacto directamente. En la parte de presentación, también al final, haciendo clic en el nombre, también aparece la página de contacto. Y eso es todo. Eso también enlata con la página del caducar, y aquí enlata con la de bookshop. Y ahora sí es todo. Gracias. 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 Gracias.